ay dios mío hola buenas tardes hay disculpen la tarjeta o fuiste la primera aquí de todo con carmen ya son famosas esas orejas quieren hola luz hernández las recetas fáciles de esther dice que hermosos malo luz kitchen ya llegué a dónde se fue dice carmen ya estoy aquí lo que inicie voy a echar una ya te iba a leer este se va a desear la señorita dice carmen ya estoy aquí y ahora se andaba bañando dice maki no no ve cuántos 6 espero que no se me corte parece que hoy no me ha fallado el internet vamos a ver cómo se porta y aquí tengo toda mi colección ahorita les voy a les voy a enseñar de todos los que tengo cuáles son los que uso nada más que son bien un poquito lo otro yo creo que ya lo voy a tirar nada más lo estoy voy haciendo bulto si me están viendo porque no hay comentarios o se quedaron pegados hola natalie garcía si dice luz hernández ay yo creí que no me estaban viendo porque no no me comentaban dije ya ya se costó hola aida reyes está como atrasado dice todo con carmen está atrasado el vídeo entonces por eso me llegan tarde los comentarios de mi hogar a tu hogar con isa dice hola amiga ya por aquí saludos a todos saludos de mi hogar a tu hogar hola marimari no voy a escribir tanto porque estoy haciendo gorditas de chicharrón y traigo las manos ocupadas dice quieren provecho quieren yo todavía ni he hecho nada de comer se puso en huelga ayer dice marimari se puso en huelga ayer dice marimari me tocó descanso ayer marimari es que me puse a a grabar la receta del lunes y ya no ya no me conecté chiquis gonzález hola saludos si quieren va a comer bien rico está haciendo gorditas de chicharrón dice yo ahorita voy a voy a salir además estoy esperando que me que me digan que ya me vaya tengo que ir a ver tu receta dice de mi hogar a tu hogar se me pasa cuál receta de mi hogar la última que subí fue la del pollo hola violeta alvarado buenas tardes maría paredes saludos si esa dice varias le hicieron ya esa receta y les gustó que bueno que les gustó ese pollo hola hermanita hoy no se te corta espero que no se te esté cortando que hoy si me puedas ver bien estoy cocinando dice chiquis gonzález si es que los agarré en la hora de la comida ya nos vamos nos va a imponer como angie a verla a diario dice violeta alvarado a poco si me extrañaron ayer riquísimo ese pollo dice maqui que bueno que te gustó maqui hola juanito espero que si pueda verte dice alma esperemos que sí pero aquí la escuchó ok estar escuchando dice chiquis gonzález muchas gracias les iba a poner el teléfono al revés para que vieran los labiales pero creo que no voy a poder aquí nos antojó de noche se miraban riquísimas sus enchiladas dice este si se miraban bien ricas yo tengo ganas de hacer tortas pero yo creo que que la próxima semana porque ahorita no tengo pan si dice mis enchiladas quedaron muy ricas dice maqui que bueno que que les gustaron maqui y yo dije dónde andará dice malul si les digo que me puse a grabar por eso ya no transmití y aparte ni me bañé hasta en la noche y todavía lo digo ni me bañé para la rifa y ni salí tampoco dije no me voy a bañar a ver si así y ni ni así hola chayito barraza dice como encuentro la receta del pollo lo quiero hacer ahí búscalo chayito barraza dice pollo para preparar en enchiladas tortas y sándwiches creo que si le puse no sé si si alguien me puede hacer el favor de poner el link aquí hola y los labiales dice juanito aquí están juanito maqui gómez saludos ni con la bañada este yo creo que ya es por demás saludos que bonitos colores dice belia aureole solís compartan la receta del pollo esas llavecitas llavecitas azules dice malulos hola garibay hernández ahí ya se los pusieron maqui ester y de todo con carmen muchas gracias ahí está la receta del pollo dice de todo con carmen muchas gracias ahí se los pusieron te extrañé ayer dice aida reyes en serio creí que ni se habían dado cuenta hola lucero blogs ya me acordé porque no vi no vi tu receta amiga lo que pasa es que lo hiciste en vivo verdad dice de mi hogar a tu hogar con isa la receta del pollo no esa es editada hice unos en vivo de unas paletas de de piña con taj con tajín vea que eran y luego las de galleta óleo pero esta del pollo es editada ahí ya te pusieron ya pusieron los links maqui las recetas fáciles de ester y de todo con carmen hola norma hernández huerta adriana blog saludos feliz viernes dice hoy es viernes de no salir bueno yo si voy a salir que me del sol si bajo el teléfono se irán a ver todos los labiales yo creo que no ok amiga te dejo voy a ir a verlo si me interesa salud si me interesa saludos y bendiciones dice de mi hogar a tu hogar muy bien ve a verlo y ahorita regresa hoy es viernes y el cuerpo lo sabe dice juanito y sabe que no vamos a salir a ningún lado hola angélica m compartiendo bienvenida hoy si llegaste a tiempo que bueno ayer me quedé un ratito ahí en tu en vivo y ya ni 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 te dije que ya me iba nada más dentro me quedo un rato y ya me voy porque yo me duermo temprano aquí está la temperatura 97 grados dice garibay en serio garibay aquí no ha checado cuánto está ahorita pero está el sol muy bonito afuera me imagino que que no hace frío te voy a dejar corriendo el en vivo amiga he andado apoyando en otros en vivos y ya me atrasé pero te escucho dice malulus kitchen ok malulus gracias por dejar el en vivo corriendo acá está caliente también a 91 no hice de todo con carmen aquí estuvo lloviendo antier en la tarde y si estaba fresco si están muy haciendo mucho calor dice garibay anoche yo aprendí el abanico por eso les digo que ya ya se está yendo el frío cristina angelo ver buenas tardes siempre like dice muchas gracias maribel corrí hola no te preocupes dice angélica yo abro el en vivo súper tarde dice sí pero yo siempre entro a a las buenas noches y para variar aquí en massachusetts hoy llueve está como para comer sopa dice maría paredes cronos miedos saludos hay me está temblando el ojo carmen ya está trabajando dice a ida me imagino que si está trabajando porque ella no ha dejado de trabajar ana soñando blog saludos no dice luz que si de qué parte de méxico es maribel no sé de qué parte de méxico es creo que si ya dijo un día pero pero no me acuerdo hoy no dice estoy de floja hoy ya no nos ha transmitido carmen extrañamos sus sus carcajadas déjenme ver si le puedo bajar esta cosa ahí están todos los labiales me ignoren mi mi chorro según yo los iba a leer aquí y está bien descargado el teléfono emparejen las manitas arriba dice este ni los conté cuántos son son 17 y de todos les voy a decir cuáles uso nada más y y no está el otro de todos estos son mis favoritos miren estos demás yo creo que los voy a tirar estos son los que me pongo casi casi siempre este es el que le mandé a la a la comadre este me gusta mucho cómo queda y el color qué lindo dice este si están bien bonitos cualquier rato transmito aquí en el de amigos de la comunidad dice todo con carmen ok no los tires manda menos dice maki este también es también me gusta y este es el que le mandé a angie este también me gusta mucho dale reseña en su mano para para ver los colores dice esther ahorita está bonito esos colores dice todo con carmen si a mí estos colores son los que me gustan el rojo los colores fuertes no bájale no lo ponga porque se va a escuchar eco no se va a escuchar bien quítalo me están poniendo en la tele le digo que se va a escuchar eco jajaja alexia muy bonitos colores dice maribel corril alexia casi todos son nude bueno colores bajitos pues dice angélica si estos colores son los que me gustan a mí no 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 estaban bien calladitas viendo su teléfono cada una en allá en el cuarto dije me voy a poner ahorita en cuanto puse la transmisión y se vinieron para acá le digo parece que saben qué bonitos colores dice aida reyes amiga mi vicio son los labiales y los zapatos pero yo uso de todos los colores dice angélica yo no y ya se fue alexia verdad si carmen vinieron a poner la tele tíralos donde yo los vea dice maria paredes alexia por favor bájale no puedo tener música en el vídeo me . A ver espérenme no vedo no vedo no mi Y ya está. A cada rato, por eso estoy calladita, hice todo con Carmen, ya sé, así estoy. A mí sí me gusta el rojo pasión. Y creo que ya se fue porque le estoy a abrir y abre y no me contesta. Karen Mendoza, hola. Vino y prendió la tele y ya. Estos también son colores bajitos, pero vienen que casi no me gustan tampoco estos. Apágala pues. Apaga la tele. Déjenle, ese fue al cuarto. Déjenle, hago como dice Esther, que le hagan la mano. Muy bonitos colores. Dice Mari Mari, si se escucha, dice Violeta. A ver, espérenme un poquito. Ximena. Ximena. Gracias. Ay, disculpen. Que se ponga audífonos, dice Violeta. El problema es que es en la tele, Violeta. Elio, yo, hola. Claudia, Franzúa, saludos. Se ponen a jugar mis chamacos y tienen la TV alta y gritando. Ya sé, Carmen. Perdón, me fui un momento porque se descargó mi cel, pero aquí estoy conectada al cargador, dice Chiquisblogs. Ok. Mándenme un saludo, pues, dice Elio. Saludos. No, el yo. Estoy leyendo mal. El yo, yo. Así es. Muy bonitos colores. Me gustan los mates, dice Chiquisblogs. ¿Qué marcas son? Dice Luz Hernández. Este es de la marca Almey. No sé si lo digo bien. Y así, Bautista, saludos. Este también es mate, pero casi no lo uso. ¿Sí se ve? Creo que este lo he usado una vez. Este también de Milani me gustan mucho. Estos creo que ya está hasta caducado. Tengo que comprarlo otra vez. Y sí, porque dice aquí que dura 12 meses. Pero este también me gusta mucho cómo queda. Nada más que, como ya tengo mucho tiempo con él, se hizo así como agua. Y estos no, no se quitan. Son como, ¿cómo se dice? Yo también la extrañé ayer. Dice Mari Mari, se nos puso en huelga. A mí me gustan un poco más fuertes, pero no tanto. Dice todo con Carmen. Esto de esta marca a mí me gustan mucho. De la marca Milani. Indeleble, dice Esther. Miren, y qué bonito queda. Bate los dice, son indelibles. Dice todo con Carmen. Los de Milani son buenos. Como ese indelible, es muy bonito, dice Angélica. Sí, esta marca sí me gusta mucho. Pero este lo voy a volver a comprar porque ahí dice que dura 12 meses. Y ya me pasé. Yo también tengo de los Ultra HD de Revlon. Me gustan un montón, dice Rita. Este también es mate y es de Revlon. Este sí se me hace un poquito más fuerte. Miren. Aunque es casi igual que este. Se ven casi igual, pero se me hace más fuerte este. Esos colores son hermosos, dice Sari López. Ese de regalo está bonito, dice Carmen. Estos son nuevos, estos los acabo de... De abrir casi tengo. ¿Cuánto tendré con ellos? Tengo como un mes, yo creo. La veré grabado. Oiga, estoy en el trabajo y no traje mis audífonos de Bluetooth. Dice Mari Mari. Ok, Mari Mari. Ese color agarré yo de las que mandaste, dice Alma. Ay, mira qué bien. ¿Y sí te gustó? Este tengo un montón con él. Es del que le mandé a Angie también. Y ella ya se lo acabó. Yo lo tengo casi nuevo. Creo que Alma también tenía uno de estos. Esos son los que anduvimos agarrando en las últimas cuponedas. Dice de todo con Carmen. Sí. Este también es bien bajito. Casi no se ve. Qué bellos colores, dice Chiqui. Sí, me gusta mucho, dice Alma. Luego cuando empiece a cuponear de nuevo me voy a volver a surtir para mandarles. También me mandaste uno de ese. Ya me lo acabé, dice Alma. Y yo lo tengo nuevo, mira. También creo que ya está, se caducó. Casi no lo usé yo. Y este ya no lo venden en Victoria's Secret. Fui yo a buscar para mandárselo otra vez a Angie y ya no lo encontré. Este sí se me hace fuerte. Este le va a gustar a la Maki. Este también lo he usado como dos o tres veces nada más. Es como, como morado. Queda bonito nada más que sí está un poquito fuerte para mí. Por eso casi no lo uso. Para mi gusto. Ese color cual es, dice Garibay. Este que me estoy poniendo es este, miren. Está hermoso ese morado, dice Rita. Sí, está bien bonito nada más que yo casi no lo uso. Casi se ve el color de la blusa. Si me preguntaste por este Garibay. Aquí está. No se ve, ¿verdad? Dice Madison. Sí, pero ¿cómo se llama? Dice Garibay. Aquí dice Madison. Y es de la marca Anastasia. Este otro también. Este sí de plano no me gusta. Es como un crayón y el color no me gustó. Este ni lo usé. Queda muy café. Y es de la marca del Revlon, pero a mí no me gustó. Yo siempre termino comprando los mismos tonos. Casi todos mis labiales. Rosita. Dice Rita. Yo estoy igual. Amigo, pero si huele bien, si sirve. Bueno, yo me voy mucho por los olores. Siento que si huele bien. Si sirve, dice Angélica. Ah, ok. Pues esto fíjate que no huelen feo. Entonces todavía sirven. ¿Huelen todavía bien? No huelen a rancio. Este huele como a chocolate bien rico. Al igual yo siempre los mismos tonos. Dice Claudia. Este otro también lo acabo de comprar, pero tampoco me gustó. Es de la marca Jordana. Y es mate también. Pero queda así como anaranjado. Y ya no me van a caber. No me gusta el tono de este. Ay, el Juanito dice lo que no le guste. Rifa, rifa. Sí, eso pasa mucho, amiga. Compramos casi los mismos tonos. Dice Angélica. Sí. Hola, Mariela Cárdenas. Dice también uso colores naturales. Yo también, Mariela. La textura de la textura de los Jordana está bien. No te reseca los labios. Dice Rita. Este no la reseca. Lo que no me gustó fue el color. Dice Rosy. Michael. Dice Esther. Que si no cambian la consistencia de los labiales, todavía sirven. Por ejemplo, si los compraste mate. Y no le sientes brilloso. Todavía sirven, dice Esther. Entonces estos todavía sirven. Este también es de esta marca Alme. Y también es. Este no es mate. A mí este tipo de labiales casi no me gustan. También por eso no me los pongo. Me gustan más así que traigan. Se me hace más fácil para ponerlos. Estos. Yo creo por eso también casi no me los pongo. Este es este. Este de Maybelline. Este sí me gustó también. Nada más que como es así de este tipo. Me pongo casi no me los pongo. Este es el que mandé a Angie. Este está bien bonito el color. Los colores pienso yo. Hacen lucir a la persona. Mucho mayor. Dice María Paredes. Pienso yo. Este está bien bonito. Ya no me van a caber. Es este. Es este. Oscuros quise decir. Dice María Paredes. Este nada más es un brillo. Y este también es nuevo. Me gustó ese tono del Maybelline. Dice Rita. Sí está muy bonito este color. Ese es el. El número. 3, 7, 6. Este sí está bien bonito. Este no es mate pero queda muy bonito. Este casi ni se nota. Es puro brillo. Para la lilia está bien. Perdón chicos. Me entró una llamada de México. Por aquí nos seguimos viendo. Muchas bendiciones. Dice Malulus. Que te vaya bien Malulus. Este ni se ve. Amigas un labial bueno indeleble. Que no te reseque casi los labios. Y duran muchas horas. Son los. De estila. Un poco caros. Pero buenísimos. Dice Angélica. Yo siempre cuando me pongo labial mate. Me pongo. Este rosa miren. Este. Tampoco es mate. Me pongo vaselina. Antes de ponerme. El labial. Y así no lo siento reseco. Este también queda bien bonito. Y estos de Victoria's Secret. A mí la verdad no me gustan. Este también ya tengo mucho con él. Y si son caros. Pero la verdad a mí no me gustan. Y este color también está bonito. Pero como que se reseca. No sé. A mí no me gusta. Ahorita. Yo los que uso son estos. De esto quiero comprar de. De otros colores. Ya cuando tenga. Cuando tenga cupones. Está bien bonito ese color. Dice Luz Hernández. Este. Estos si quedan bonitos. Los del Reblon. De estos si me gustaron. Ya regresé. Dice Maluno. Bien rápido. Este. Es este. Mis labiales. Mis labiales. Casi todos son. Drugstore. Dice Rita. Pero de los pocos. De marcas. Son todo. Son. ¿Qué? Too Faced. No sé cómo se dice. Y Dior. Me gustan muchos. Su arma y la fórmula. Dice Rita. ¿Y dónde los compra Rita? Este es el que traigo ahorita. Y este también es indeleble. Duran mucho. Aroma quería decir. Dice. Ah. Ok. Hola Emma González. Dice. Hola. Hola chat. Estoy viendo mi tapete todo manchado de comida. Este lo compré yo cuando. Al mismo tiempo cuando se lo mandé a Angie. Y ella ya se lo terminó. Yo todavía tengo. Este sí me gusta mucho también. Los compro en la página de Too Faced. Y los Dior en las tiendas departamentales. Dice Rita. Me gustan todos los colores fuertes y bajitos. Pero los que no uso son los café oscuro o tonos fríos. Dice Esther. A ti te queda bien bonito el rojo Esther. Me gusta verlo en ti. Muy buenas tardes. Dice. Relatos de suspenso. Qué bonito labiales. Dice Eva. Es que en diciembre perdí a mi hermano. Y cuando me llaman de la casa de él. Me preocupa porque mi cuñada se pone muy mal. Pero no era importante la llamada. Dice Malulus. Ah. Ok. Malulus. Se ven muy bonitos los labiales. Dice. Relatos de suspenso. Ese también de. De Milani. También me gusta mucho. Me gusta ese último. Dice. María Paredes. Sí. Ese está bien bonito. Hola mono. Buenas tardes. Primero. Dice. Fuiste el número 21. No. Hola. Ya regresé. No pude ver tu video. Te prometo que me lo aviento más al rato. Se me presentó otra cosa. Pero ya estoy aquí. Dice de mi hogar a tu hogar con Isa. Ok. Este también me gusta mucho. Ahorita ve cómo me los quito. Hola Rosy y Urieta. Buenas tardes. ¿Dónde los conseguiste los labiales? Dice de mi hogar a tu hogar. Todos los compré en diferentes partes. Este me lo regaló mi sobrina. Donde a ella le mandan la cajita de Sephora. Cada mes. Y también este me gusta mucho. No sé ni. Ni cómo se llama. Pero el color me gustó mucho también. Y tiene bastante todavía. Bueno ni tanto. Ya es todo lo que me queda. Ya casi me lo termino. Pero este también lo uso mucho. También está bien bonito el color. Y ya son todos. Ok. A mí me gusta comprar allí. Se ven bonitos. Dice de mi hogar a tu hogar. Yo en Sephora nunca he comprado. Se me hacen muy caros. Estos de Milani yo los compré. En la tienda de Fred Mayer o Fred Mayer. No sé cómo se dice. Cuestan como 8 dólares. Ahí está manchado. No sé por qué. Todos muy bonitos. Dice relatos de suspenso. Dejen subo la cámara ya. Y ahorita le voy a cortar. Porque ya me están mandando mensajes que sí. Que sí voy a ir siempre. Y todos estos de aquí. Como yo cuponeo. Sí son caros. Dice de mi hogar a tu hogar. Sí. Yo casi no compro ahí. Más bien nunca he comprado. Todos estos de la marca Revlon y de los Alme. Yo los compré en Walgreens. Y me salen bien baratos con los cupones. Esta semana creo que va a empezar el evento de la belleza. Nada más que me la voy a perder esta vez. Todo bien bonito. Dice Alma. Dayana. Hola. ¿A dónde va a ir? Oiga. Dice Maki. Voy a ir por pizza otra vez Maki. A las 2 y media. Yo creo que me voy a ir. Están muy bonitos los colores. Dice Maribel Corril. Ya te puedo ver. Dice Relatos de Suspenso. Sí. Ya que tenía. Bajé el teléfono para que vieran los labiales. Tienes muchos labiales. Dice Garibay. Sí. Pero de todos estos casi no los uso todos. Hola Xochitl. Haz tu colección de maquillaje. Dice Esther. Uy. Tengo bien poquito a Esther. Te voy a recoger unos tamales para cenar. Yo voy a recoger unos tamales para cenar. Dice Violeta Alvarado. Qué rico. Yo solo tengo como cuatro. Dice Maribel Corril. ¿Qué hora es contigo? Dice Garibay. Son las 2.10. Garibay. Sí, video de la colección. Dice Rita. Mandy. Ahorita te la voy a hacer. Gran variedad. Dice Relatos de Suspenso. Sí, bastante. Miren estos que son intelectuales. No me los puedo quitar. 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 Necesito una toallita desmaquillante. Dile a Dani Jimena que me preste su teléfono. Aquí es la 1.11 dice Garibay. Tenemos. Tengo yo una hora más. Quítale la. Desbloquealo. Eso. Yo tengo. No me maquillo. Dice Norma Hernández Huerta. Me entró una llamada. Les digo que ya me están esperando. Amiga, te veo un rato porque no me dejan. Ya me tengo que ir. Voy a salir. Saludos y bendiciones. No. Estamos en contacto. Dice de mi hogar a tu hogar. Ok. Que te vaya bien. El rosado. Fusia. Fusia. Mi color favorito. Dice relatos de suspenso. También el mío. Mi favorito es el rosa. Entonces ya me voy porque ahorita me van a volver a marcar. Al ratito a ver si me conecto. Otro rato. O no sé si los lleve conmigo. Pero no porque tengo que. Tiene que leerme alguien. Hola, quiero todos tus labiales. Dice Dora Alarcón. Adiós. Dice Norma. Bye, Dora. Gracias por estar aquí. Gracias por transmitir. Dice Esther. Gracias a ustedes por acompañarme. Sí, ahorita. Sí, lleva nos dice Garibay y Xochitl. Ahorita a ver si me animo. En unos 15 minutos yo creo. Ya me voy a ir. Gracias a todos por estar aquí. Y no olviden dejar sus likes. Bye. Bye.